Oye, mi amor, ya me di hambre. ¿Ya te di hambre? Sí, ¿y aquí? Sí, hay que preparar el marco de comer, ¿no? Muy bien, yo voy sacando acá las cosas. Ok, pero con nuestra canción. Con nuestra canción, ponla. Mira qué bien se nos da, eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro, siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel. Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien. Analizándote a ti, que veo más loca que yo. Que viene sola la guerra, en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti, del todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona, que estoy seguro que esta vez. Lo haré por ti, porque lo siento. Porque tú me elevas como la hoja al viento. Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo. Porque es tu mirada en el mismo cielo. Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. También se nos da, eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro, siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel. Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien. Y desde ahora podré barrer en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron debajo Y si amar es aprender, tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me elevas como la hoja al bien Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo que creo Porque es tu mirada ver el mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma